Esta noche visita la banda está tocando Pibes y pibes las manos levantando Cumbia, cumbia, cumbia La melodía, la palma Esta noche visita la banda está tocando Pibes y pibes las manos levantando Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Pibes y pibes las manos levantando Cumbia, cumbia, cumbia Una tormenta que hicieron ya Ay si paramos nos van a matar Una tormenta que hicieron ya Ay si paramos nos van a matar Para el cacique de las heras Es una tormenta de cumbia La que se está vencinando Es una tormenta de cumbia La pibes y pibes las manos Es una tormenta de cumbia Unificando tocando Esta 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 Y pales Y pales Esta Es una tormenta de cumbia La que se está vencinando Es una tormenta de cumbia Y pales y pibes las manos Una tormenta de cumbia Y pales y pibes las manos levantando Esta Esta ¡Ey, ey, ey!